hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop es arte bien lo que vamos a hacer hoy es aprovechar una herramienta que tiene la última versión de photoshop que nos va a permitir crear árboles desde cero bien yo tengo aquí una imagen que he cogido en pizza bay y que es un campo al que yo le voy a hacer aquí un árbol bien para eso lo que voy a necesitar es hacer un trazado entonces me voy a venir aquí a la herramienta de pluma de forma libre y yo voy a hacer un trazado por el que digamos que va a ir el árbol pues cojo pincho tiene un poco para arriba ahora le hago aquí como si hubiera unas ramas haciendo así un poco a mi gusto tampoco tengo que tiene que ser perfecto voy haciendo así y más o menos pues podría ser algo así bien entonces ahora como ven si vengo aquí a trazados ya tengo un trazado hecho me voy a ir por filtro me voy a la opción de interpretar y voy a coger la opción que pone árbol y espero a que me lo cargue bueno ahí como ven ya me sale un árbol pero yo voy a tener diferentes tipos de árbol como ven aquí tengo un roble y el otro era bueno me fija lo que era entonces yo puedo ir eligiendo el que yo quiera no pues aquí tengo un fresno árbol de la pimienta no sé lo que yo quiera ir haciendo pues podría eso bien entonces por ejemplo vamos a suponer que este es el que yo quiero aquí luego le puedo decir dirección de la luz le puedo jugar con la cantidad de hojas si quiero que tenga más hojas si quiero que tenga menos hojas el tamaño de las hojas la altura de las ramas etcétera bien entonces yo le daría que aceptar aquí tendría también un avanzado si quiero que quede más inclinado menos pero bueno en principio como tengo la opción me valdría bien entonces le voy a dar a aceptar y él por defecto pues ahora ya me va a crear un árbol como ven ahí ya tengo mi árbol y lo único ahora tendría que hacer es eliminar el trazado entonces yo aquí ya tengo el trazado y le doy a la al cubo de basura para que me lo quite si ahora vuelvo aquí a capas pues él por defecto ya tiene ahí el árbol que he creado y lo ha integrado como digamos parte de la imagen podría hacerlo más grande más pequeños jugando con ello tapar aquí un poco por el tema de la hierba etcétera pero en principio ahí estaría y la verdad es que nos ha quedado bastante real muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy cortito pero como vemos nos puede ser muy útil para nuestras composiciones si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana